Tienes ya eh Batido uno Hay un accidente Le quité la placa, le quité la placa de arriba Le quité la placa de arriba Batido uno Batido uno ¿Dónde vamos tú? Marquen ustedes Me da igual A mi también ¿A dónde? Ahora sí, esta es la buena Está por la izquierda Está por la 2K ¿Cómo que por la hangar del medio? Por la chapa que hay en medio Ah bueno, yo voy para bomberos Si Va contigo gente Puma, compañero Willy Marico, no cuesta bastante Están arriba, ¿no? Si, están campeando Vamos aquí arriba Vamos aquí arriba Aquí otro Compré un OV, Edu Voy Y tú me tiras aquí a la caja Hay uno aquí Yo sabía que había uno aquí Yo sabía, mierda Márcalo otra vez ¿Tienes otro? Está en el baño, la mierda esa No, subió, subió, subió No, subió Que no se mate Se tiró Aquí apareció serio Listo, bruja Ya está muerto Vi uno atrás Si, lo vi Voy por el bonti de izquierda Mientras vemos si sale 2K1 Trackeado Pero bájale, bájale, bájale Claro, bájale En el frente tengo otro No se muere tu No se muere Aquí agarraron el coche otra vez Aquí viene otro agarrando coche Si, si, si Se lo mataron, ese si lo mataron Cuidado, cuidado Chackeado o muerto Se murió Vale, vamos contigo Puma Espérate, aguántalo, aguántalo Vale, matalo No, tranquilo, se muere, se muere No me preocupes Vale, al frente Búrguer 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 Sí, cómpralo Mierda, me viene el team, bro Aquí hay uno No puedo creerte De mi lado uno No, 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 no Sigo vivo, no sé cómo A la madre No sé cómo sigo vivo Otro aquí ya Tengo un equipo aquí conmigo Yo también, tengo uno Cada quien vea cómo solucionan sus pedos Lo tengo en tienda, tú Lo tengo en tienda, eh ¿Cómo sabes dónde estoy, bro? No, 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 no Cualujemy Están arriba de nosotros Si? Si Están subiendo Lo escucho Ya llegué, que paso? No esta la people Cuidado, cuidado que los tengo atrás mía Vale Están arriba eh Vieron lo que hacemos Están por abajo Están por abajo de nosotros ¿Los botafol? Si No, nosotros no vamos arriba Voy Están arriba, todo ya que queda Está arriba todo ya que queda Está abatida Voy a aparecer Continuamos la partida ahora Vamos a comprar mi auto Y mi gubob No hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay Está estuñado No huevo, no L, tío Me mata No hay Voy por mis vergas Lo tengo aquí, WTF? Me hay panel del frente, un fantasma. Está arriba, está arriba. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Está arriba, está arriba. Aquí hay uno para llevarlo. Uno, es uno nada más. Aquí te va. Lo veo, lo veo. Son dos entonces. Sí, hay uno más en el techo. Arriba el todo. Arriba el todo. Arriba el todo. Arriba el todo. Me voy a marcar, boludo. Lo veo. Lo veo, lo veo. Es uno nada más, es uno nada más. No, la compro, la compro. Este no era. No, este no era el bounty. Este es el bounty, el que viene ahí. Sí. Le podemos tirar los granados. Aquí hay uno. Arriba el todo. ¡Mierda! ¡Lul! Pero nada, el tercer círculo. Aquí hay un tío. Más autos de derecha. Mierda. Mierda, pasó uno. ¡Dense auto! ¡Dense auto! ¡Dense auto! ¡Dense auto! ¡Dense auto! Vamos. ¡Dame! Aquí hay uno. Un gran Buenísimo. Qué grandes sois. Caía. Ah, cae arriba. Si. Cae arriba. Se va. Se matan. voy a comprar uva que se estan matando voy a ver para que no se pueda mierda no al frente mio no al frente mio al frente mio puma me he hecho una mano muerto hay uno del coche buenisimo bro que grande mataron al del coche? no se, yo no maté a nadie yo vi a uno aqui en el coche, donde esta el coche este? eh, parece que si esta muerto no? vienes ya eh aqui hubo uno hay uno aqui dentro quite la placa, le quite la placa de arriba le quite la placa de arriba ah, for fuck sake me pido uno me pido uno hay otro allí? casi gente arriba, gente arriba en azul arriba comisaria abajo comisaria hay uno lo veo, lo veo, lo veo lo veo, lo veo lo veo lo veo lo veo se tiene que mover se tiene que mover porque ataca y arrasimo a los de comisaria ha batido uno lo veo ah, me dieron voy, vete voy quita con los de comis atras eh no, atras me dieron, pero de donde? ah, me estan andando a la izquierda loco me estan andando a la izquierda voy, voy alcalde lo veo que es lo que le quiera por comisaria por ahí pero tenemos los del frente también coche abatido uno abatido eliminado No podemos ganar con calma Que vamos contra un equipo de dos y uno en uno Que pasa? Que no me va el juego ahora Como que no te va el juego ahora? Estan al frente campeando esto Lo veo al frente, al frente A la izquierda Aquí Tío, muerto Quedan los al frente ¿Estás de auto? Ahí tenemos ahora Sí, tiene que venir No va a caer alto 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 Sí Edu, veinticinco que está hecho? Veinticinco ahora Me ha quitado Me ha quitado Por dos Concientemente daño Me dicen tres veces el daño que ya Por dos, yo supero mi récord ¡Apónto! Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.